Pásame la maldita manguera si no te voy a hacer tu lío, aquí vivo que fue Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap Scooby-Doo, papá, y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap Scooby-Doo, papá, y el pum, 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 pum Scooby-Doo, papá, y el pum, 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 pum Scooby-Doo, papá, y el pum, pum, pum No-emy- Zacño Man, gw Terrino Man, gw Terrino Man, gw Terrino, a mi amor Ata Koo, bum, pum, pum, pum Basta Terminare, por performance, no monto Ante �aju, erzähame la maldita manguera si no te voy a hacer tu lío es mío, aquí vivo que fue Sindicato hierro, abrípo, abrípo Unipto, abrípo Gracias.